No sé qué me acaba de decir Esto es una maestra, dice que a la noche van a venir a ver lo mejor, pero se pregunta si querías escucharlo más. Of course A parte de la simpatía que transmite ¿no? Me imagino en el escenario con toda la gente. Yo creo que llega el momento de decirles que esos vinos que están ahí, que están minuciosamente seleccionados, y ese hay una parte para Dafne que fue como elegido como un vino para mujer, para que disfruten a mujer, y los demás fueron como seleccionados diciendo bueno, estos se van a llevar un buen recuerdo de Mendoza, así que Miguel sabrá después disfrutarlo. No, que lo llevan eso, lo disfruten. Yo tengo un CD en el U.S. que se llama Child Support. Si te hacen un bebé, tienes que pagar. Si no te pagas, te pones en la cárcel. Así que tengo un CD que se llama Child Support. Que te ayuden a dejar de salir de la cárcel. Algo como un bebé, ¿no? ¿Qué es lo que se llama? Child Support. Child Support. Child Support. Child Support. You know when you have to pay for the support for the children, like the men that don't pay? The men that don't pay, they put together. Yeah, so my CD, I have for young people to make babies, to help you stay out of jail. The CD, Child Support. Me dio cara de chico. No estoy mucho. Perdón. Que no pagó la plata para la de los niños. All I did was smoke dope. I said, you'll just sing to me. That woman don't want me on the street. $8.50 a week. Lo que lo que la gente hace es ser así. A good thing that's cheap. Yeah. I said, you'll just a pole a bell, the judge said, Hey papi, you got the courteous jail No one want me on the street you're jealous I supposed Tôla juríd, all I keep a smoke dope I said, you'll just sing to me La historia de que la mujer no manda en cara porque no le paga, no le pasa la pena a la niña.